Ok, pues en teoría estamos en directo, saluda Ya era hora Saluda Ya era hora Bueno pues Hola Tienes el micro activado, eh, dentro del juego ¿Cómo quito eso? Eh, por ahí en opciones Opciones con... no Opciones online, chat de voz desactivado Bueno Ya, opciones online, ¿cómo? Pues escape, opciones online Madre de Dios Eres capaz De cambiar las opciones de un juego Bueno Metalero, eres un herrero Y de los malos seguro Eres un peón, eres un peón Eres todo el que le lleva el hierro a la forja Bueno Bienvenidos a TheDaisland, ¿vale? Este juego que se le antojó al tonto este, ¿vale? Solo lo estamos jugando porque a él le apetecía un montón Y me, 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 no sé ¿Qué me diste a cambio de jugar a esto? Nada Qué lástima Pues nada, vamos a empezar a jugar Hemos pasado el tutorial No, no os habéis perdido nada Porque no hay nada que perderse Básicamente sales de un hotel y ya está Y vamos a empezar Hola, Sinamoy Sinamoy, sinamoy Sinamoy, sinamor Pero Vale Que nos han mordido ¿Qué dices? No, pero que somos inmunes Somos Eli ¿Por qué está hablando por radio si lo tenemos delante? ¿Por qué está hablando conmigo? Hay una ambulancia ahí Y más equipamiento Y una radio más fuerte Con una antena No me gusta preguntar Pero no podemos hacer esto sin ti ¿Puedes ayudarme? O sea, yo, yo sí que, yo sí que estoy hablando con él Madre menos fuerte Madre de Dios Que no importa Ni tus putos tatuajes Moai Ni tu puta enfermedad Déjame salir De los ghouls Prenda una arma y mira a ti Eh, quizás eres inmune Pero no significa que no puedes morir Que divertido Es, tú frustrado Espera, vamos a pillar misiones Que aquí te dan una también Hola ¿Por qué de la mierda quedé aquí con Sinamoy? Quizás todavía hay tiempo para encontrarlos Si estás Ok Vale, vamos Bueno, parece que solo podemos tener una misión activa a la vez Pero ya iremos Uy, ahí, ahí A ver Bueno ¿Tú sabes de qué va este juego? Porque yo no me entero Uh, a ver si podemos ¿Qué haces? No lo sé Ense, ense Bueno, esto es para robar Estoy robando a los muertos Ya, ya, es la gracia Uh, vale Pues... ¿Dónde estaba? Ya Corre, Josema Bueno, aquí las armas se rompen muy fácil Ya lo veo De hecho Me quedo con el... Con la cachita Sí, hay que coger un montón de armas porque se van rompiendo en plan Al momento Entiendo que la tubería oxidada durará más que un trozo de palo O no No sé No sé Pero espérame Ahí, es que eres muy lento Espera un momento ¿Qué estás cogiendo? Estoy cogiendo cosita Estoy cogiendo cosiña Estoy cogiendo cosiña ¿Sabes que tienes que abrir y luego pulsar a X para cogerlo? No, le doy a la F muy rápido ¡Hala! Uh ¡Quita! Madre mía Madre mía Madre mía Qué mal ha salido esto Venga, a partir de ahora lo vamos a hacer bien, eh Si le das a la F muy rápido Es claro, tú estás jugando con mando, ¿no? Sí Es que para mí es solo darle a la F Con la F lo abres y lo recoges Con el mismo botón Uy Pero no me toques Está bonito el mapa Este era el juego que tú decías que era como súper divertido Que daba como un montón de situaciones graciosas y tal Yo Tú Perdona, el que me vendió este juego eras tú, eh Que no te levantes Ya Madre mía Madre de Dios Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Que le he pegado un botellazo ¿Con qué? Con una botella contra el molotón Quería ver cómo funcionaba ¿Tienes molotón? ¿Desde cuándo? Desde ahí hace nada y ya no tengo ¿Cómo los ha...? Ah, los ha encontrado... Oye, 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 oye Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que me la vea Me cago en la leche ¿Qué es este lag? Ahora me dicen que en realidad más rentable es ahí corriendo, eh Hacia el punto y ya está Me estoy tomando una Pepsi Madre de... Madre de Dios Madre de Dios ¿Qué está pasando? Que me va a tironcitos Voy a tener que... Ay, 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 ay A ver... Puedo hacer... Es que ahora creo que no puedo hacer nada Ahora no puedo cambiar el... El... Los vídeos El vídeo ni nada Ah... Voy a intentar quitar esto Ya está Oh, no Luego... Luego intentaré... Quitar cosas y tal Un señor aquí tirado Madre de Dios El lag ¿Qué está ocurriendo? Espérate Eeeh Coño Espérate Y ya está Ya no hay más Vaya mierda Sí, ya Se acabó la serie Ya está No hay más serie No funciona Espérate Dame un segundico Ay, tengo que haber una ley De nuevo grabar por la mañana ¿Eh? Porque tú estás muy 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 No puedo gritar Desequilibrado Aquí hay un tío Ángel Que ya lo he visto Pues entra Pues que me salió un momento Para bajar un poco Los grafiquitos Ah, que estoy solo Sí, estás solo Pero yo ya llego A ver qué hago, compañero ¿Te mato? ¿Te rajo? No me mates Te dará algo He bajado un poquitito Los grafiquitos Tengo un cuchillo ¿Un cuchillo? Un cuchillo Un cuchillo Arrojadizo Eso para mí Que se me da mejor Eeeh Se me da mejor Sí Vale ¿Cuánto me encuentro? Me lo voy a cargar No le mates Ay, Dios Es que no puedo Que está Yo que sé ¿Te tengo que invitar? Me cago en la leche Únete Únete Join me Únete a mi misión Te he enviado una invitación Únete ¿Estoy bien aquí? Madre de Dios La vida energética Que da vida Por aquí Por aquí Espera ¿Qué misión estamos? ¿Qué misión? Ah, vale Uh, es que me he equivocado No, no Yo quiero hacer esa Vamos por aquí, ¿no? Eh, no sé ¿Qué hace otra? Misiones Perdidos Busca a Maggie Ah, no Pero que la de perdidos Se tiene Vale, vale Me cago en La mierda El sistema de misiones ¿Has faltado un croquis? No, que la mierda El sistema de misiones Está mal hecha Está mal hecha El sistema de misiones Claro, ahora echa la culpa El sistema de misiones Puta mierda de juego Me compré Para el avión De vuelta Me compré un juego Digo, un juego de mesa Digo, venga, voy a Voy a un juego de mesa Y tal Y así en el avión En el aeropuerto Estamos jugando algo Y echamos una partida Echamos una partida Que de último Y dijo Puta mierda de juego Se lo regaló una amiga Soy así como quien dice Muy mal perder, eh Tío, ¿que te siguen por detrás? Bueno Que le cunda Que le cunda Está complicado Esto en el Dying Light no pasaba, eh Como vas de vida Un poquito de tocadete Pero puedo aguantar Mira, aquí está el tío este Lo voy a rajar Que no lo raje Que hay que hablar con él Que se le ha muerto Todo el mundo No estoy apuntando, eh Que está en la mierda Jale, está en la mierda Jalo en paz Pobrecito No te ha hecho ¿Te ha hecho algo? Será rápido No te preocupes ¿Te ha hecho algo, Ted? No te ha hecho nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo elijo el cuchillo arrojadizo? ¿Josema? Está en la boca Mira, mira lo que ha dado tu hermano Levanta Levanta Madre de Dios ¿Qué cómo elijo el cuchillo arrojadizo? ¿Está tu mujer? Mira a tu mujer ¿Me quieres decir cómo elijo el cuchillo arrojadizo? Eh, en el menú de armas No, no está Sí, sí está No El menú de armas es lo del botón central, ¿no? Que no me sale cuchillo Pues porque no tendrás Que he pillado uno No hay nada No, ya ha cogido ya el objeto Ah, claro No, no, no salen subtítulos para las De las grabaciones ¿Cómo de las grabaciones? Que he escuchado una grabación y he Power hablando inglés pero no No había subtítulos Entonces me he enterado de poco No te Levantes Puedes tirar el arma, ¿no? ¡Banda! ¿Puedo tirar todas las armas? Eso es nuevo ¿Puedo tirar todas las armas? ¡Qué guapo! ¿Sabes que yo tengo un ataque como súper especial? ¿De qué? ¿Por guapo? Pues sí Yo no tengo ni más Se llama rabia Ah Pero en teoría eso lo tenemos todos Lo que pasa es que yo no sé cómo pillarlo Ah, bueno, no Pero te lo has puesto en habilidades, ¿no? Yo me he puesto mejora de cuerpo a cuerpo Ah, esto ya lo saqué yo antes Yo me he puesto mejora de cuerpo a cuerpo Requiere ganzúa nivel 1 Madre de Dios ¿El qué? Esto La caja esta de hierro Requiere ganzúa nivel 1 ¿Requiere qué? Ganzúa Nivel 1 ¿Sabes lo que es una ganzúa? ¿Sabes lo que te estoy contando? ¿Tú ahora que sabes de aluminios? Fabric una ganzúa Madre mía Madre mía Este hielo Se ve como un paradiso Juegazo 10 y media Queda una hora y media, señores Bueno, está bien Pero ¿Dónde te tienes que ir? A comer y a cagar Te trabajas por la tarde Claro Qué desgraciado Oye, pues se trabaja bien, ¿eh? ¿Sí? A ver cuánto te queda Oh, han siguen los logros Juntos para siempre Espera Me ha dado un Nos ha dado un modificador de bate con clavos Que no sé crafte Es que no sé craftear O sea, va a ser inventario Pero ¿Cómo? Aceptar Ah, ya tengo que ponerme el cuchillo ¿Cómo? ¿O no? ¿Me cago en...? No, pues no sé Ah, en teoría No, o sea Tú te coges las armas Y se te guardan el inventario Y conforme van rompiéndosete Se te ponen Ah, bueno, no Pero si vas a equipar A ver, si vas a equipar Elijas el... Para nada Sí, sí Si vas a equipar Elijas el sitio Mira, ya tengo un cuchillo De buceo Toma Lo que no sé es cómo craftear Comparar Comparar Lo que no sé es cómo craftear Mira Ah, necesitarás una mesa o algo ¿Qué? Chaca Eh, ¿dónde hay que ir ahora? ¿Para allá? Ah, sí, vale Lo de la... Sí, sí, sí Vámonos ¿Cómo me cambio las armas, tío? Tengo un puño americano Ah, yo también lo he pillado A ver, vas a... Vas a opciones O sea, le das a la U Y en invent... ¿A la rueda de armas? No, a la U Y en inventario Lo eliges Y lo pones donde quieras Y entonces ahí coges una Le das a equipar Y le das donde quieres equiparlo Tienes de momento Cuatro ranunas Veinticuatro Cuarenta y cinco Ya está, chaval Ahí Yo 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 Vale, vámonos Yo Vale, vámonos Follow me Hay que ir para allá Hacer, no sé Cosas de la historia Muy entretenidas Madre mía Está el tronco asomando por el serradero Joder ¿Tú crees? ¿Tú crees que es necesario decir eso? Sí Cosas del directo Uh, que había un señor Vale Vale Cuando se me rompa la arma Supongo que me la quitarán solo Vale, si mantienes pulsado F Cuando tienes todo el inventario lleno Se te cambian las armas ¿Qué? Oh, con Edo y una patada Primera noticia Eh Cosima, ven Hay que salvar a un señor ¿Que le dieron al señor? Vení conmigo Puedo Con todo Toma 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 Madre el cuchillito Madre el cuchillito Tiene muy poca durabilidad pero está muy roto, eh Tiene muy poca durabilidad pero está muy roto, eh Tal vez te encuentras algo que no tienes en cuenta Ángel Ángel, mira ¿Quién? ¿Quién? Ven aquí, ven aquí He peleado, primo Madre mía ¿Tú sabes que teníamos un dislike en el vídeo este que pusiste de título Planeta Gitano? ¿Sabes que a la gente no le gusta lo de... Los insultos raciales? Así como concepto Tengo que tener un restante Aquí ¿Podemos mejorar las armas o algo? Me ha dado clavos y cosas, guay Mira, sí, aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro Ven Here inside Aquí para... para mejorar y reparar Buena Me ha mejorado el cuchillito Ah, no se puede, eso se puede reparar ¿Cómo mejoro? Ah, no, mejorar ahí al lado, vale ¿Cómo mejoro estas cosas? Le vas a mejorar Ah, no 67 pavos, pero tengo quizá el mejor cuchillito del mundo Chaval, que tengo... 500 y pico Que no es cosa... que no me hago de pavos Voy a reparar, voy a mejorar... Ah, ahora sí Se queda, ya está Ah, también puedes crear 33 y 37 Puedes... puedes... puedes crear, ¿vale? Ay, vea como es eso de crear Crea... Creas... 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 Creas mejoras... En plan... Sí, es interesante saber todo esto No, sí, luego su grove lo usaremos Luego ya tendremos armas muy guapas De momento estamos cogiendo la mierda En el... Dying Light es lo mismo Al principio coges la... La... los palos del suelo Luego terminas teniendo tus armas... Tochísimas Y oba Porque los zombies luego más adelante no les podremos matar de golpes Luego será bastante complicado Pues por primera vez en años Habrá luz y música Pues por primera vez en años... ¡Ah! 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 ¡Osema! ¿Qué? ¡Que vengas! ¡Que he despertado un señor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que es muy rápido! ¡Que vengas! Sí, sí, yo te estoy viendo ¡Ah! ¡Ah! Ahí está ¿Vienes o qué? Sí, espérate ¡Madre de dios! Porque no me puedo equipar nada Que sí que te puedes equipar Que no se hace... Se hace desde la barra del este Se hace desde la U Le das a la U Y en objetos Le vas a un objeto y equipas Ya, pero que no me dejas equiparme una palanca Pues... Le das a la U Vas a inventario Vas a la palanca ¡Ah! Nivel 3 requerido ¡Me cago! ¡Ah! Amigo Pues entonces... Quizás que no puedes ¡Una puta palanca de mierda! ¡Gilipollas! ¡Que calleja la de ver! Vamos aquí A seguir esta increíble historia De la cual me estoy enterando de todo ¡Hostia, como corre ese! ¡Ya ves! Que ha ven corriendo todos Hombre, por inercia El primer golpe que les metes Los rompe, pero... ¡Que no toquen las cosas de tocar! ¡Que no es por ahi! ¿Dónde vas? ¡Ujiego! Uu hú Hú Que dónde vas? ¿Que no es por ahi? Uuuu No, 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 no Es por atrás La misión, la misión es por atrás La mision es por atrás ¿Cómo subimos? Con mucho cuidado Ángel, que vienen Ángel, que vienen Por el puente Pues... No lo sé No hay una forma de ver el mapa Ah, sí, con la M abres el mapa Vale, hay que dar como Hay que dar como toda la puta vuelta Ah, vale, perdón ¿Por qué no ponen el mapa abajo? Zorrada más gorda Vale, ven Hay que dar como una vuelta Bastante grande, ¿vale? ¿Me sigues? Sí Ven Cardio 3.000 de 20.000 Eso es de pasos, supongo Que me pesa el culo, tío Las hamburguesas Hasta mina es poquísima Supongo que podrás mejorarla en algún momento Supongo A ver Ah, nos vamos a... What? Por aquí, Ángel No, no, por aquí Ah, por aquí, por aquí, por aquí Ya está, ya está, por aquí Es esto Mandar al mismo logro, gati Cardio No, pero eso es un progreso No te lo han dado como tal Madre mía, que me han tumbado Eh, puntos de habilidad Toma Pero quieres dejarme algo, maricón de mía A ti no te dejo ni nada Aumenta el daño con las armas de una mano Venga Arriba Uh, no es por ahí Que sí, que sí, Ángel Pero a mí me he enseñado otro sitio, eh Qué mal hecho está el sistema de misiones, tú En verdad, el... El Dying Light es como una copia de esto Ahí va Que me ha mandado a cuenca Uh Le puedo disparar a eso What ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Tienes armas de fuego? No, no ¿Y cómo lo has disparado? ¿Cómo lo has disparado? Cuéntame tus secretos No te quedes callado, perra ¿Cómo le has disparado? Que no le he disparado Que simplemente le he lanzado a un... Un arma a un... Ah A un barril de esos Está haciendo la cinemática Pero no te lo estás comiendo Lo estás machacando Podemos contigo, chaval ¿Qué te piensas? ¿Que no? Ah, que es un miniboss Oh, Dios ¿Qué? Hostia Lo mismo Chaca Tengo el cuchillito Ángel hace cebo Muy rápido no es Ña, 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 Ña ¡Uy! ¡Buah! ¡Hasta luego! Gracias por tu ayuda ¡El cuchillito! ¡El cuchillito! ¡Venga! Pero que me dejes... Deja de gumear, maricón de mierda Con la tensión de la linterna, ¿eh? Ángel, que vienen Ángel, que vienen No vienen In the jungle The mighty jungle Que no vienen, tranquilo ¿Cómo estamos, señores? Si corren, serán más débiles, seguro Me han erspade Ña, 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 Ña Ña Ña, Ña thereat, 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 thereat No, pero... ¿Qué hay que hacer aquí? Para nada ¿What? ¿Hay que hacer algo aquí? Ah, vale, aquí ¡Anda! ¡Tenemos un viaje rápido! Mira Eso es bueno Sala de espera de la arena Sala de espera de la arena Ah, pueden entrar cuatro arenas distintas Ah, yo no quiero arenas ¿Qué pollas? Yo no quiero entrar en una arena ¿Para qué iba a querer una arena? ¿Por qué siempre te quedas parado? Porque estoy leyendo Tú leyendo Inventate excusas mejores RT... ¿Cuál es RT? Ah RT, retweet Ah, Dios Sal de aquí ¿Que dónde andas? Ahí arriba ¿Es arriba? ¿Es algo útil? ¿Es algo útil? Oh 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 ¿Y tú qué haces ahí abajo? Ah, no sé Pero aquí arriba no hay nada más Pues aquí abajo hay un montón de bicharracos Bueno, pero que no es por aquí Que ya Que no podemos ir a la misión Que hay otra misión Ya, bueno Pero vamos a vaciar esto ¿Para qué? ¿No hay nada? Porque me hace ilusión Madre de Dios Hola, buenas Si enciendes la linterna, mejor, ¿eh? ¿Cómo? Con la T Ah, bueno, claro Tú no sé Tú sabrás Con tu mando Ya verás tú con tu mecanismo Tu arma está destruida, no sirve mucho ¡Adiós! Aquí hay cosas Hay como muchas veías energéticas Más adelante se echarán de menos Pero de momento hay muchas ¡Toma! ¿Por qué te quedas parado? No te quedes parado Estaba buscando objetos Vale, vayámonos ¿Es que la misión está aquí? No, pues si no es esta Aquí hay una misión, una banderita No Ah, pero está arriba Eso es arriba Ah, pues vamos a la de arriba, ¿no? Pero eso ya lo he hecho yo Que arriba no hay nada Pues arriba pone que hay algo 26 metros A ver Ah, pues Que me he dejado Ah, tienes que estar tú aquí también Tenemos que estar los dos La leche, es verdad La escuela esta no se activa Si no estamos los dos en el área Ahí está Ahora hay que hablar con la radio Ah, no te lo puedes hacer Aguanta, ¿no? Vamos ahora Todos Acollar Estamos en nuestra parte Mirad la carretera Estamos ahí más pronto Uh, hay que proteger la carretera A lo mejor esta hora es la base Tiene toda la pinta Si sois cuatro gatos mal pegados Ya No son muchos en verdad Míralo Que calave malo Te imaginas que es el malo del juego Yo estoy seguro Ha creado los zombies uno a uno Oh, te da un arma, eh Si, si No vamos a hacer mucho tiempo sin la comida La ayuda no viene pronto, vamos a ir a la ciudad En el mismo tiempo, quizás Puedes ver si alguien necesita ayuda Estamos seguros aquí por ahora Pero es un poco de tiempo Hay muchas personas aquí que necesitan ayuda Ven a hablar con ellos y vean lo que puedes hacer Dios mío, esto es sin esperanza Hey, soy Dominic Pero por favor No te pongas en medio Yo lo puedo ¿Molesta la conversación? Si, si Estás literalmente en medio Vale, es que aceptamos todas las misiones Y luego vamos yéndolas una por una Sí, sí, tú aceptas Pues acepta tú también, ¿no? Tú también puedes hablar con ellos Que tienen misiones ¿No? Pues supongo que sí ¿Cómo? Esta chica necesita más o menos de más o menos Ella no va a nada Es un maldito No sé, es un caro Un batallón de esos freaks No le daría a esta chica Así que Si puedes encontrarme Unas partes necesarias De cualquier vehículo De cualquier vehículo Y nos vamos a hacer esta carrera Rolando Te voy a dejar la carrera En cualquier momento Que quieras ¿De acuerdo? ¡Dial! ¡Esto es fácil, pero bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¿Dónde estamos? ¡Ah, hay que aceptarla! ¡Ah! 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 ¡Esto! ¡Esto me gusta más! ¿A ti que tiene un porta? ¡Ah, este tío vende! ¡Wow! Sí, es como todo ¿En débil es menor que débil, verdad? No lo sé Son como... Pseudosinónimos No sé yo exactamente ¿Cuál es más? ¡Hey! ¿Recuerdas a mí, amigo? Soy el doctor, pero no puedo hacer mucho sin servicios médicos Lo he vendido todo El doctor, el infierno, está cerrado en el otro lado Y está en condiciones críticas ¿Crees que puede ayudarme a romper la cosa maldita? En realidad es... Me sorprende lo increíblemente parecido que es este juego a Dying Light O sea, que es Dying Light parecido a este juego Claro ¡Lucero del alba! ¿Qué dices, chaval? 25 44 Pero es que yo soy experto en armas contundentes No puedo cuchillos Me ayudas Me ayudas Estoy haciendo una misión Estoy haciendo una misión Me ayudas Está literalmente a dos pasos tuya Vaya, pues gracias Gracias Hola, Jack Toma Ya está Esa era la misión Me cago en la leche Que tontería más gorda Todos los equipos que se roban están desaparecidos Seguiremos con la suerte No estoy sin medicinas Ángeles ¿Qué? Vuelvo... Vuelvo en seguida Madre de Dios Que me cago Total, pa' lo que estas haciendo Pues nada Seguiré pillando misiones Una palanca Didi Fuerte en ese huracán que me dejé su necláce atrás en el hotel En serio En el barco 6 en la sección de oro. Mi marido me dio. Significa mucho a mi. Estoy ofreciendo una recompensa. ¿Puedes ayudarme? Sí. Gracias. Por favor, cuidado. Kelly está preocupada por su marido Will, pero creo que probablemente está bien. Si estás cerca de ahí, ¿puedes ver si puedes encontrarlo? Sí. Su nombre es William. Está cerca de 6'1", ha blanco, bueno, es un concierge. Creo que hay un amigo llamado Doyle, que trabaja en el Bungalows de Diamand. Creo que quizás está ahí. Estará muerto. No te preocupes. ¡Qué desastre! No hay nada aquí, ¿no? Tenemos que pensar en otro modo. ¿Puedes ayudarme? Necesito que encontrar una ambulancia en uno de los vehículos de la vida. Realmente me sorprende lo parecido que es Dying Light este juego. O sea, Dying Light metió el... Metió el... Dying Light metió el parkour, pero en realidad la base es la misma. Un refugio en un lugar playero, así. Básicamente parece una copia. ¿En serio se ha puesto en medio? No me voy a dejar comprar. Me cago en... Me cago en su padre. Madre de Dios. Qué asco. ¿En serio se ha puesto en medio? No me voy a dejar comprar. Me puedo matar patadas. Madre de Dios, qué asco. ¡Quita del medio! ¿Puedo vender? ¿Puedo vender? Ah, puedo vender. Uh, vale. Eh... Voy a vender las armas de mierda, ¿no? 18 dólares. No, alcohol no. Eh... Creo que vendió cosas que tenía puestas. Da igual. Te la vendo todo y ya te compro armas bonitas. Lo he hecho mal porque estos son como mucho más caros. Pero qué sé. Te dan un bate de béisbol. Y un lucero del alba. ¿Lucero del alba? Y un machete casero pesado. Toma. A ver. Madre mía. Ah, lucero del alba que lleva Josema, ¿no? El palo este. El cuchillito. Tenemos un machete pesado. Tenemos un bate de béisbol. Madre de Dios. Quita del medio. Lo mato, eh. Lo mato. Es que lo mato. Madre de Dios. Es que lo mato. No puede dependre en nadie pero nosotros. Voy a seguir... ...pidando misiones random. Un poco relevantes. Me siento como vuelvo a Irán. Estos cuerpos están empezando a caer. ¿Suscríbete? Necesitamos que se burnen antes de que empiezan a atraer más a estos muertos muertos. ... 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 Quería yo también vender Y estabas tú en la puta puerta ¡Que vengas! Mira lo que tengo, Ángel No me interesa No, no, no Ven ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Oh, vaya, que increíble Yo tengo lo mismo, yo tengo un palo Estos son los palos, que lo tuyo son los cuchillos ¡Que me deje con mis cuchillos! ¡Niaga, niaga, niaga! Eh, ¿sabes qué es esa? ¿Tú ves aquí una especie de... Como de... Un imperdible, una chincheta azul ¿Qué? No, no ves una chincheta azul Vale, eh, ven Bueno, he aceptado todas las misiones, ¿vale? Hay que hacer un montón de misiones Vale No me he enterado ni de la mitad de ellas Lo que realmente requieren, pero... Pero hay que hacerlas Y se sale por aquí ¿Por qué no cogemos un coche? No, de hecho una de ellas, una misiones es conseguir un coche Pues vamos a por el coche primero No, primero vamos a por otra cosa Luego el coche ¿Es que hay algo? Ah Uy, tengo una pieza de motor Ah, bien Eso es... O sea, necesitamos como cuatro... Cuatro de esas para... Cuatro de esas para el coche Pero... Te he dejado Ah, vale A mantener pulsado Vale, vale, vale Oh, pieza de coche Vale Ah ¿Ya? Country road Take me home Do the play Madre mía Ah Toma Joder Mira que lo sabía Me han matado, primo Nah ¿Sí? Me han matado ¿Sí? Ay, bueno, que me han muerto de verdad ¿Y qué has perdido? ¿Has perdido algo? Es que... Es que... Te lo he reventado Es que lo he reventado ¿Pero has perdido algo? No, no Sí No sé No vale que no Cerra ¿No te he visto perdiendo nada? ¿Pires? Eso lo has dicho tú Madre de Dios Las patadas Joder Me has dejado en Dios Me he desgraciado Vaya A que me suena eso Ah, ah, ah Yo Venga, usa la maza esa Que la estoy usando Pero es que no me quedan energías Ay, ay, ay Que me muero Me pone un... ¿Cómo se llama? Un récord Algo así es No un... Un logro Un logro Dice, ¿cómo te pasas? Ya, por matar zombies Ah, necesitamos ganzúas ¿Dónde está la vida de ganzúa? Ah, míralo Ganzúa Supervivencia Venga, pues voy a ir para allá ¿En supervivencia? Sí En habilidades En supervivencia Eh... Solta el cuchillo Ah, no Bueno La misión es por aquí Aquí hay algo, Ángel, también Ya, pero la misión es por aquí Ya, pero hay una misión aquí arriba Ya, pero la misión es por aquí Vale Está quedado claro Es una chica pidiendo ayuda Eh, un coche Oye, que podemos conducir ¿Quieres conducir? Ahí, José Malajosas Por orden Por favor Ven aquí Ven aquí A que terminemos la misión Que para algo hemos venido ¿Cómo entro? No sé Hay que entrar adentro Por la puerta Quizás O no O no Eh... What? Ah, puede que sea Vale, chica, pero... Ah, que somos británicos En serio Pero como conduzco Adiós Hola, buenas ¿Cómo estamos? Claro que puedo ayudarlo No me cuchillo Alagador seguida, Ángel Nome Roger, hermanos Y esta es mi esposa, Jess Nos estábamos como un pata de la caja Vaya No se ha enterado Vale, hay que... Hay que... Escucha Busca... ¿Ves la mano roja en el mapa? ¿Ves la mano roja? No hay como una mano aquí Hay que buscar... Me cago en Dios Hay que coger esta mano Esto Vale, que esto es el... El colgante Esto es la misión Y ahora hay que escoltar a la pava Hasta... A su casa Hay que escoltarla ¿Y el marido qué hacemos? ¿Nos lo cargamos? No, el marido dice que se va a convertir Y que hay que dejarlo en paz ¿Luego volvemos y nos lo cargamos? Supongo Jessica ¿Vienes o qué? No me sigas, coño Que te cojo... Esto es rojo Súbete a ver si se sube Déjame conducir a mí Que se me da mejor el teléfono No va a ocurrir, amigo Vale A ver cómo funciona esto ¡Uf! Gente ¡Hijo de puta! Uf Pero... Pero súbete Pero detrás te puedes subir Detrás de cómodos huecos A ver... El teórico... Sí, sí El teórico mis pelotas Madre mía No quiero mirar para adelante Pues mola la sensación de conducción Ahí va Sí A ver... Ojo Espera Perdón Recula Venga, ahí estamos Está bien, joder Este es lo de adentro Ah Ya tenemos coche para siempre Ah, qué guay Vale, pero no es aquí Para escoltar a la pava Hay que ir a otro lado Ah, bueno Para escoltar... No, pero que para escoltar a la pava No podemos llevar el coche ¿Qué dices? Vaya que no Vale, vámonos Espérate, espérate Que tengo que... Vamos a ver un momento ¿Dónde leches hay que escoltar a la pava? Tú sabrás Tú sabes que es el que acepta la misión Un San Valentín de muerte Lleva a Jessica al faro ¿Dónde está el faro? ¿Dónde está el faro? No, no es grande el mapa, eh Pequeñico ¿Dónde leches está mi padre? ¿Dónde está el faro? No, o sea Es que no sé dónde Bueno Pues ya tengo al máximo mejorado Mis armas Pero son armas de mierda Espérate, tienen armas decentes Ya, bueno Pero mientras tenga armas de mierda Tendré que tener las mejoras O no Es que... Ay Mira Mikey, Mikey Te hemos traído una amiga Es que no sé dónde está Es que no sé Es que no sé dónde está el faro ¿Dónde está el faro? A ver Porque si yo voy por aquí Esto me está llevando No, esto no me está llevando Donde yo quiero que me lleve Madre de Dios Ve al faro y recupera el amplificador de señal Aquí está el faro ¿El faro es esto? Ve al faro Supongo que sea Ve al faro No, pero digo Pero la misión es la de San Valentín de muerte Bueno, no, no, no Pero dale a seguir a esa Y entonces nos llevará hasta el faro A ver Espera un momento Misiones Seguirá a Jessica al faro Pero no sé dónde está ese faro San Valentín de muerte Ah, es que no la estaba siguiendo Vale, ya sé dónde es Vale, ya sé dónde es No, conduzco No Conduzcas tú Madre de Dios ¿Pero sabes dónde es? Me sale marcado, ¿no? Como la bandera roja, ¿no? Sí Guay, 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 guay Uh, qué mal se ve Si miras hacia adelante Hola, buenas ¿Cómo estamos? Nos da experiencia Subir de nivel Uy, que vienen Creo que sería buena idea Uy, esperate Hola, buenas Anda No nos da mucho Bueno, no nos da mucho Bueno, no nos da mucho Madre de Dios Perdona Ahí va Pues es grandote el juego Madre mía Creo que tenemos una live Uff Estoy aquí Ángel Según el de la autoescuela Cuando vayas A mucha velocidad Notemos una curva Ya Eso significa que Debes seguir recto Creo que no has entendido Creo que no has entendido Esa pregunta Josema Abre Aparca A ver Ahora, otro lugar Hay un montón de coches Un montón de coches G, si hay dos Bueno, pero No sé Imaginaba cero O sea que Hay un montón A ver ¿Qué tienes para mí? Ah, esta nos tiene que dar la misión Solo thank you Solo thank you Thank you y un cuchillo Cuchillo doble casero pesado Vale Madre mía ¿Te imaginas? Le hago así Le corto el soster Y se le ve las tetas Ya nos joden el streaming Ya nos joden el streaming Madre mía Cuanta cosa Mira, viaje rápido ¡Ey! Mira, ya podemos viajar aquí Si tocas aquí Hombre, aquí hay algunas cosas ¿Holo? ¿Esto qué es? Quita de medio Pues aquí hay misiones Gente Señoras A ver tú Abre el faro Te cojo y te rajo ¿Qué voz de orgasmo, no? Ya ves La cara es de momia, eh Ah, esto era una misión también Madre del amor hermoso Me encanta Dos pajaros de tiro Me encanta hacer misiones Que no tenía ni punta de idea Que tenía activadas ¿Dónde estás? Aquí Por aquí ¿Pero qué es esta cosa? Ah, uy Ah, es otra zona Acércate Yo soy James No me conoces Pero seguro que te recuerdo Me y Senamor Tienen una pequeña diferencia De opinión Él quería que quedara Y esperar por ayuda Quiero llegar a la luz Y ir a la luz Y ir a la luz Ahora Estamos trabajando En la luz Para asegurar Para asistencia Pues no lo parece Estás seguro que podríamos Usar tu ayuda ¿Aceptamos? Ah, sí, sí, dale Tú aceptas todas Y luego ya elegiremos Cuál hacer Si quieres salir de esta isla Con los restos de nosotros O hablar con mis personas Ve a ver lo que puedes hacer Para ayudar, ¿ok? Debo decir A ver Vosotros mientras os quedáis aquí Mientras nosotros Nos estamos partiendo el culo Con los putos zombies ¿Verdad? Uy, este no habla Yo este no le voy hablando Ahora Venga Buf, madre de Dios Madre mía ¿Me lo puedo cargar ya? No Te puedes suicidar, sí Ojalá Sería de gran ayuda Me voy a chivar a la guacha Para que te partan las piernas ¿La guacha? ¿Qué me va a hacer? ¿Regalar un animalito muerto Que se encuentra por la calle? ¿Qué? A ver ¡Ay! ¡Encontrado un pájaro! ¡Oh! ¡Encontrado un pájaro! ¡Encontrado un pájaro! Voy al hospital Mira chaval, yo veo un pajaro blanca eh Adios Ahí se queda Si, yo tambien Yo a ver, intento ponerlo en plan En alguna zona donde sepa que no lo va a pillar un Ven aqui, ven aqui Osea, que no lo va a pillar un pajaro A un pajaro Modde o bomba Eso es una mejor modificacion Ven, tienes que venir aqui Pues si, vamos a quitar de la puerta No, eso es que aqui abajo hay algo chungo Marcus ha ido a ver los dos transformadores de la puerta en la puerta, pero él ha ido por horas Vamos, que esta muerto Seguro que tiene que salir a la puerta, y intentar tener la puerta de la puerta Estas cosas no pueden hacerle a ti lo que pueden hacerle a nosotros Si, no puedes ayudarnos Bueno Bien esta Acepta la misión Ya la he aceptado Es que no para de hablar Ah no, que hay que ir primero a la bungalow Me cago en la leche Vale Vamos a hacer esta Que asi nos abre el almacén y hay cosas buenas ¿Cuál? Esta, esta, la que acabas de aceptar Vamos a esa Bueno, que tenemos aquí? ¿Dónde? 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 ¿De que edad hablamos? La mental ¿Quién no ha ido mas veces a la autoscuera? Bueno ¿Yo? ¿Yo? ¿What? Llevo yendo dos veranos enteros A la fuerza A la fuerza ha ido mas veces que tu? Joder mio Yo espero que el coche tenga integridad infinita Pues si no esto va a ser un desastre Mira otro coche Madre mia esta bien el coche Pensaba que era como lo mas raro del mundo Estamos en una carrera De una punta a otra del mapa Nos recorremos el mapa Lo vemos Y luego a tomar por culo ya ¿Qué haces? ¿Por qué paras? Que me pasa el punto ¿Ah si? ¿Dónde esta? Que ibas mirando al... Que no ibas mirando al mapa ¿Cómo se llamaba esta misión? Madre mia ángel 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 Que te calles ¿Cómo se llamaba esta misión? Que no lo se no me acuerdo Joder Ah vale Espera Que le de a seguir Y entonces ya te hago lo que tu quieras Ahí esta Ah ah vale Pues si si que te has pasado el punto Pues estamos a 200 metros Que no es aqui Sube anda Noooo Deja mi lo de a mi Eso es un no Bueno ¿Dónde vas? ¿Al punto? ¿Que punto? ¿Que punto? ¿Al punto? ¿Cuál tengo yo marcado? Pues no se Busca a Marcus y arregla los transformadores de suministro Charal que es ahi coño A ver Espera Espera que te lo mire Hombre Si tu afarca aquí Encuentra una forma de entrar en la C Envía alfa Recupera la aplicación de señal A ver cuando me... Ah pues no es esa Agel Agel las puertas ¿Cuál es entonces? Agel ¿Me la dices? Ehhh Ah vale Un rayo de esperanza Ah esta es Venga vale Ahora si es pa... Es pa tras Es pa tras Tenia razón Estaba mirando el whatsapp Arranca coño Estaba mirando el whatsapp Molarías pegar un freazo y que se hayas despedido Te imaginas Ya me he cansado Voy a coger este otro coche Pero cogelo Pero coge Pero coge Pero que no vengas conmigo y coges el otro coche Una mierda cabrón Que llevamos dos coches a la vez Que es más divertido Venga hay que ir a primer pu... Que me matan Que me matan ángel No te van a matar Si te mata alguien soy yo con el coche Agarra ese venga Déjame colocarlo Madre mia cuando se ha convertido este juego en un GTA Ahí va Ahí va Pero donde vas? Que es aquí Que no? Nooo Que si, que si Ángel baja del coche Ayúdame Me han matao Te han matao? Me van a matar por tu puta culpa Ajá Ya o que? Que no es aquí, estamos a 43 metros, que es para allá Que necesito curarme Que necesito curarme Que no es aquí Que es aquí chaval, mira el puto mapa ángel, que hay que subir las escaleras un poco Bueno Por donde yo decía también se podía Pero ven Ya lo he encontrado, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado Vale, son esos zombies, no? Vale En el suelo las patadas hacen más daño, eh? Osea, si están en el suelo, en el suelo les puedes pegar patadas ¿Son estos? Vale No, no son esos, son estos Las buenas Espera Tengo el machete Dios Buena Porque los cuchillos son más fuertes que las armas arrojadizas Osea, que las contundentes Ah Madre mía, pero si parece que tengas sesenta y pico años, setenta Ustedes tendrían que haber pillado Si hombre, que dices? Que vayamos donde? A donde estaba el almacén ese a poner en marcha el transformador Que era lo que básicamente quería yo desde el principio Al coche! Hostia, un arma de fuego, hay varias de fuego ¿Donde? Aaaaaaaah ¿Donde? ¿Donde? Al lado de la caseta ¿Como que al lado de la caseta? ¿Donde? ¡Damelas! ¿Donde están? ¡Señalame! ¡José! Hasta luego ángel Madre mía que asco das Sube Ya Ya esta Hemos dejado un coche atrás No, que no vuelvas, que da igual Sabes que eso es una escalera, ¿verdad? Lo sé Pero tú, donde tú ves una escalera, yo veo oportunidades Yo me bajo Madre de Dios A ver A ver Hola, buenas Ay Dios, el cristal Yo ya he llegado, yo no sé tú, eh Si estoy, si estoy, pues si estoy desentatulado, imbécil Ya he llegado Ya he llegado, y lo deja así Madre mía Josema, que no puedo pasar ¿A que me va a hacer moverlo? Madre de Dios Le reventaba patadas A ver Vamos a pensar en lo que acabas de hacer, ¿vale? ¿Qué acabas de hacer? Tú no preguntes ¿Qué hay que hacer aquí? Ah Ya esta Ya esta, hemos encendido el regenerador No Corre, sube Ángel, ayúdame Corre, sube Tarde Pues adiós No, pero espérame, que se voy a resucitar desgracias de mierda Si, yo te espero aquí, te espero aquí, te espero aquí Estoy aquí, estoy aquí, hijo de puta Sube Corre, corre Por tu vida Aunque te metas en la piscina Si hombre, con el coche Madre de Dios, es que cualquier objeto te... ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Tú has visto que así es más rápido? ¡Jajaja! ¡Curre, curre, curre! Me voy a poner otro coche, aún llegaré yo antes Sí, porque no voy a subir la escalera ¡Ay, ay, 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 no, 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 no! Vaya Pues he muerto Que te quitan cuando mueres Ah, 82 dólares Vale, pides dinero Pues yo tengo más Entonces te quitan un porcentaje Que no es por ahí Bueno, sí Pero la puerta, hijo de puta ¡Ah! ¿Quieres venir? Que no puedo, que estoy parado hablando, tío Madre de Dios Ya está, nos podemos ir Abre la puerta, que verás lo que te voy a hacer ¿Hacia dónde? Un momento Hacia el faro Uh, puño americano Eh, sí Sí, aquí a la siguiente Ahora nos dejará entrar en el almacén Que era lo que yo quería Yo voy corriendo, eh ¿Piamos coche o corremos? Es que no sé dónde hay coche Pillamos coche, pillamos coche Eh, vale Justo aquí delante hay uno En realidad, básicamente la gracia del juego es moverse en coche, eh Si no, si no, si no es, si no es como un peñazo Agel, ¿te hago un croquis de cómo conducir? No sé ¿Por qué no apruebas un examen y me lo averiguas? ¿Por qué no apruebas tú también otro y me lo averiguas? Pues eso Por ahí no es, por ahí no es Que sí, que es Que no es por ahí Que es arriba, gilipollas Ay, que es arriba, que es arriba, que es arriba Ya verás como no es arriba Madre mía Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? A ver, ¿arriba qué? Si no hay más arriba Madre mía Madre mía Madre mía Dios, que me lo cargo Tú no matas ni a un pájaro Joder Es que el coche tiene muy mala frenada, eh Hay que revisar la amortiguador ¿La amortiguador qué tiene que ver con la frenada, gilipollas? No me he leído ese tema mucho El amortiguador es lo de Cuando pillas un bache o algo Lo que hace que no se te joda la nada ¡Vamos, vamos, 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 vamos Pollas Es que hasta la animación es igual que la del Dying Light Es de los mismos creadores Porque si no, esto me está pareciendo absurdísimo Puede ser que sea de los mismos Si no es de lo mismo Esto es Si no es de los mismos Es como una copia Super descalada del mismo juego ¿Ven, Josema, ven? Aquí ¡A lo desactivador! ¡Aquí, que vengas! Ya, bueno, espérate un momento Que estoy... Desactivador ¿Qué cojo no es ese desactivador? Country road O ¡Cólo no es ese desactivador! que me looong me looong va a explotar todo ahora la antena esa lanza un rayo de la montaña a ver, el faro sale volando con un cohete ah, y antes no ay buah punto de vida aumenta el daño al estar borracho perdon perdon aumenta el nudo de ranulas de mochila ah, adelante no te queda nada por aquí ya esta, solo era esto solo era para mejorar jope, espera, va, algo va, basura esto que es ha de reparar ehm ah, puedes llevar otro objeto vamos a mejorar puño americano voy a llevar aquí me looong voy a mejorar para que va, vamos a hacer mas misiones antes de que te tengas que ir a tocarte ay ay hola ya esta ay tengo una habilidad no tengo dos habilidades que no es lo mismo vamos a ir poniendonos no 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 ya esta vamonos que misión hacemos ahora a ver, vamos a elegir la misma dale a la u y elige la misión pero van a hacer los dos la misma que haces, que mentiras ¡Josema! ¿Qué? Que elijas misión, ¿cuál quieres hacer? Que iba a poner los coches bien Vamos a hacer... Problemas de familia ¿Vale? Espérate que voy a poner el otro coche bien y nos vamos ¿Lo vas a poner tú bien? No, no me lo voy a llevar Bueno, espérame, espérame Pues nada, no me esperes ¿Súbete? Pues espérate, hostia puta Veinte minutos, Ángel, date prisa Madre de Dios A contrarreloj Buena Buena Ay Ya, ya, vaya. Ahí ha llegado a la conclusión tú solo. ¿Dónde vas, Ángel? ¿Dónde vas? A misión. ¡Ahí voy! ¡Ay, qué chaval! A mí me parece que lo peligroso... Ahí, ahí, ahí. Ahí el amortiguador sí que ha tenido que ver. Sí, ahí sí. A mí me parece que lo peligroso aquí en la isla no son los zombies, ¿eh? ¿Dónde lo que ha... progreso... ¡Ay! Vaya. Una barrera quizá demasiado grande para si quiera pensar en cruzarla. Ahí, ahí. Venga, ahí. Hay que insistir, hay que insistir. ¡En serio! No puedo quitar una... No puedo tirar una sombrilla desde la tierra. ¡Ah, por culo! No me cuentes rollos. ¡Pole mía! ¡Al agua no! ¡Al agua no! ¡Al agua no! ¿Qué no? Pues yo no se me ocurre otra forma de... de cruzar. ¡No toma por culo, coche! ¿Cómo que voy a abandonar la zona de juego? ¡Chapatala, chapatala, chapatala, chapatala! ¿Qué zona de juego? ¿Qué dices? No puedes ir, te obligan. ¿Zona de juego? ¿Qué dices? Ah, es que hay que ir por ahí. A ver, si quieres voy por encima... entre los bungalows, encima un coche, pero lo mismo no... ¿Sabes? Ángel, 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 ángel. Que por ahí no entra algún coche. Que no entra el coche. ¡Que no entra el coche, madre mía! Eso dijo ella. Que no entraba. Y sabes que le enseñé lo mucho que se equivocaba. Venga, a ver. A ver. Que no entra, dice. Madre mía, te veo yo si entra. Tendrás que echar un poco como marcha atrás. Va, exacto. ¿A que lo meto marcha atrás? Me cago en la... Que lo meto marcha atrás. Espera, espera. Lo tengo ya, ¿eh? Estamos ahí. Estamos ahí. Te estoy mirando. Te estoy viendo que me ves. Mira, ves esa puerta, ¿no? O sea, ves esa escalera. Mírame, José más, José más. Mírame. Mírame, mírame, mírame. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Me ves a mí? A mí, a mí, ¿me ves? Sí. Va a funcionar. ¿Vale? ¿Estás listo? Oye, que vienen por detrás los primos. ¡Bueno, míralo! ¡Madre mía! Pero, 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 pero no seré yo. No seré yo. La planta, la planta, la planta. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Escúchame. No seré yo el mejor conductor de la costa oeste. Voy a llegar. Ahora ya es por orgullo. Voy a llegar hasta allá. Y lo sabes. El coche no va a salir de aquí, pero voy a llegar. Marcha atrás. No tienes huevos, Ángel. No, 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 qué peñazo. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Está controladísimo esto. Controladísimo. ¿A dónde es? Aquí. Aquí. ¡Hala, abajo! ¡Echa un poquito de marcha! ¡Abajo! Mira, una caja. ¿Qué? ¿Para qué coño sirve la caja? Ah, para subir. ¿What? Chorada más gorda. Es aquí, a 20 metros. Es en el bungalow aquel. La caja esta vale para algo. No lo sé. Aquí, justo aquí. ¡Mierda! Hay que entrar aquí, en la casa. Ahí estamos. ¡Hola! Madre mía, la que tienen aquí montada, ¿no? No puedo creer a esa caja locura que me ha dado a encontrar. El mundo va a la caja y la última persona que quiero estar con es esa madre. William Powell. A este sí que le faltan dientes. ¡Dale! ¡Dale que estoy muerto! ¡Círate en mí! ¡Es para lo mejor! ¿Hay algo bueno en aquí? ¿Cómo estáis vosotras, desgraciadas? Por cierto, Ángel, tengo drogas. ¿Quieres? Pues no. ¡Champán! ¿Champán? ¿Quién se emborracha con champán? ¡Champán! Estamos tontos. ¿Lo que quiera? Vamos a por champán. ¿Quién se... Me cago en la... ¿Quién... ¿Quién se emborracha con champán? ¡Ni siquiera vodka! ¡Champán! ¡Haz que ir! ¡Haz que ir! ¡Haz que ir! Hay que elegir una misión. La que quieras. ¿Sabe? Tanto... No. O sea, tanto la del champán y la de... La comida son que la tienes... Que a lo largo de nuestra aventura encontraremos random a champán. Pero no es algo que puedas buscar. O sea, no es una misión que puedas seguir y haya champán en un sitio. Es que... Si tenemos champán en algún momento del juego, vamos a por ella. Ya está. Vamos allí. ¿Dónde? A ver, vamos a hacer... Vamos a hacer en el aire. ¿Dónde está? ¿Dónde el aire? La misión se llama en el aire. ¿Dónde está? Sígueme. No, pero dime. ¿Dónde y yo hemos también marcado? A ver, en misiones le das a en el aire. Es que no tiene más. En misiones estará por ahí en el aire. Y le das la marcas... Ya la tengo marcado. La marcas y vamos a hacer... Está a 500 metros. Está bastante lejos, no te voy a mentir. ¡Madre! ¡La patada voladora! ¡Hasta luego! Ángel, que no puedo correr. Espérame. ¿Qué las hamburguesas? ¿Qué hamburguesas? ¿Qué pasa, factura? ¡Uh, este! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Josema! Este señor tiene problemas. ¡Venga, pues! Este señor tiene problemas. ¿Qué pasa, primo? ¡Jodió! ¡Bum! ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Te manda a tunte! ¿Ahora qué? Que no podemos contar a este señor, ¿eh? Sí, que sí. Tú golpea. Apuntale a las piernas y lo tiramos. ¡A las piernas, a las piernas, a las piernas! ¡Ahora por la espalda! ¡Ahora por la espalda! ¡Madre mía! Ha muerto. Y tú casi. ¿No da nada? ¡Hoy, asco! ¡Adivina! ¿Tendríamos un coche en la entrada si no fuera por un...? ¡Pff! ¡Epa! No me arrepiento de nada de lo que ha pasado hoy. No, ya. Ya veo. Ha sido genial. Así haces cardio. ¿Otro, primo? ¡Ay, mala mierda! Este pasamos, ¿eh? ¡Adiós! ¡Joder! Pues a lo mejor no. A lo mejor no. Nos ha dado a los dos de un puñetazo. Eso no es técnicamente imposible para alguien de su masa corporal. Yo solo veo mucha gente por aquí. Ahí impiendo como ayuda. Hay un tío ahí. Bueno, ayúdale, ayúdale. Este sí. Pero van a venir los otros, ¿eh? ¡Tienes que ayudarme! ¡Oh sí, trae el dinero! ¡Gracias! ¡Llama! ¡No nos da nada! ¡Ah sí, nos da dinero! ¡Madre mía, pensé que esto es una copia del Dying Light, tío! ¡Oh! Un desafío ¿Dónde estás? Ven, 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 ven Por aquí, por aquí ¡José! Pues cuando juegues al Dying Light vas a ver qué es esto, pero... Pero mejor Esto, pero más divertido ¡Qué miedo dan los gordos esos! ¡Mierda, me he pasado! ¿Dónde? Si no sabes... Bueno... Si, para subiros por aquí No hay nada aquí ¡Nivel requerido 6! ¡Nivel requerido 6! Si alguien puede escuchar esto, por favor, me ayudenme Estoy transmitiendo de los Bungalows Hotel Estoy bajo la sede Estoy tratando de entrar y no sé cuánto tiempo esta puerta va a durar Y ya, nada, llegamos, damos esta misión y se acabó Claro, lo hacemos en esta misión y ya está, tranquilo ¡Cabrón! ¡Que no tengo! ¡Largo! Me corto una mano ¡Me corto una mano! ¡Sí! En este juego los zombies tienen desmiembro También en el Resident Evil Remake, no lo sabía Que si le pegas un escopetazo a un zombie de cerca Le puedes romper los brazos ¿Te has dado cuenta que se llaman caminantes? ¿El qué? Los zombies ¿Estos? Sí Cuando les atacas pone caminante ¿Mazda para hacer intercambio? No Siempre te sale ahí delante Que no puedo correr Ah, pues sí que pueden ¿Sí que pueden qué? Ir por el agua ¿Ellos? Joder, claro Sabes, no son hidrófobos ¿Te imaginas? Tocan el agua y creen... Bueno, de hecho, si fueran hidrófobos podrían caminar por el agua todavía más Ya estamos O sea, si fueran hidrófilos... Porque filia es amor y fobia es terror O sea, filia es técnicamente positivo, filia es técnicamente negativo Entonces, un hidrófobo es contrario al agua Entonces, el aceite es hidrófobo O sea, que está en el agua y no se mezcla Entonces, si un zombie fuera hidrófobo no se mezclaría con el agua Pero si un zombie fuera hidrófilo se mezclaría con el agua ¿Se disuelvería? Si Si Por ejemplo, la sale es hidrófila La tiras al agua Y se disuelve ¿Has aprendido? ¿Me ha visto así? Eh... ¿Que sube arriba? He oído que esta escurrida viene de fuera de espacio ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quizá podremos finalmente llegar a este maldito a trabajar ¡Gracias! A nivel 6 Uh, vale Bueno, da igual Voy a mejorar esto Me parece que aquí Bueno, vamos a dejar por aquí ¿Que te parece? Me parece mal Pues te aguanto Me quedan 6 minutos No He dicho que no Lo voy a dejar aquí ¡Hala! Próximamente más Un sábado y hasta la próxima ¡Adiós! Ha estado bien el episodio ¿Cómo? ¿Cómo coño? ¿Pauso esto? ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Mira esto, chaval! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡No! ¡Mira lo que te...